¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Yoni y bienvenidos a CanalG.tv Los invito a ver mi programa 3X, la vida después de los 30 Una guía del buen comer, el buen vivir y de pasarla increíble en esta ciudad después de los 30 años Los viernes de 1 a 2 de la tarde por CanalG.tv ¡Hola!